Decae su protectora Por ser la reina del mar Un ramito para ti De florecillas blancas Acá Pa' celebrar Que está en la ofrenda del país Suenen las palmas y el pum Tirititram, trantram Tirititram, trantram Tirititram, trantram Tirititram Tirititram, trantram 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 Marilera y capitana, de mi pueblo la es la reina que te quiso ver coronada. De mi pueblo la es la reina que te quiso ver coronada, su corona de oro. Y es por ventura la devoción de Cádiz, perla tan pura. Ayer es causa de alegría, hay pa' todos los gaditanos. Ayer es causa de alegría, quítame, niño, a tu encuentro. Cada narco y ave maría. De mi pueblo la encuentro. Cada narco y ave maría. Mirada tan sencilla, con tanto empaque. Cada narco y ave maría. No hay quien te iguale. No hay quien te iguale, mare. No hay quien te iguale. Mirada tan sencilla, con tanto empaque. Alla carne. Canta pies! Canta pies! Banda tan sencilla, con tanto empaque. Ay, bendita sea tu cara, bendita sea tu madre. Ay, bendita sea tu cara, ay, que bendice con ternura, ay, esta tierra que es la guitarra y que se rinde a su patrona. Qué bonita es, por madre abajada te traigo la gracia y eternamente por ser faro que guía y a toda mi gente y esas manos benditas y esa dulzura y ese plante de reina. No cabe duda, no cabe duda, madre, no cabe duda, como la reina de Cádiz, no hay ninguno. ¡Viva, viva, viva!